Pues, ¿vamos a hacer un viaje para ver al hombre que te agredió y practicas tu puntería? ¿Qué te pasó? ¿Algún niño te mordió? ¡Alguien está mordiendo a nuestra hija! Es como si nos excitáramos mediante la ira. Últimamente no sé dónde tienes la cabeza. ¿Qué es lo que no me has dicho? ¡Gracias!